Pero a lo mejor ahora puedo pillar el yelmo o puedo pillar los anillos o algo Oye, esto tiene dos caminos No me grites, eh He pegado otro drawer, ah que coño aquí es Y este como le he pegado, si no le he visto Yo creo que me ha pegado, se ha quitado vida a él Muy fácil Muy fácil no, eh Que me tengo que mover Fallo porque puedo Te paralizo Este arco, vamos, es letal, eh De momento aquí no hay nada Van saliendo cofrecillos y cosas ¿No hay nadie más por aquí o qué? Vale A lo mejor puedo pillar el grito ahora, eh No lo sé Guardia de Colpior Nada por ahí Eh, que te veo amigo Oye, que te he dado, eh Joder Esto ya va siendo bastante más grande, eh Ahí atrás hay uno De momento parece que no puedo O sí Mira, aquí tenemos Anillo de nigromancia de acidal Vale ¿Qué hace este anillo? Vamos a mirar Cada vez que una criatura a la que hayas reanimado Sufra daño Se explotará Cosando 50 puntos de daño Por escarcha y morirá No está mal Para Para darse la serana Vendría muy bien, eh ¿Qué cojones suena aquí? Parece un cauro, ¿no? Me ha sonado como... Ah, no, es una araña Mierda Araña ponzoñosa ¿Alguien más? No, no Vale, ¿y esto qué cojones será? Creo que me da esmeraldas, ¿no? Y ya está Y gemas de alma también Esmeralda Y ya está, ¿no? Una trampa, vale Parezco un ovo Me la he comido Abdomen de araña albina Eso no sé para qué me vale Creo que esto era para En una máquina Eh... Hacer huevos de araña, ¿no? Y tú las puedes enviar luego a atacar Hola, señor de la muerte Muere, señor de la muerte Escuchad Vale Esto se abre No, no No tiene pinta Aquí me ha salido algo, tío Me ha salido aquí Activar cadena Coño, no la veía, ¿eh? Por aquí no habrá una entrada O algo, ¿no? Si le doy otra vez Cámbiala de allí Hola Muere Vale, esto yo creo que es lo mismo que comunica aquí Mira, ese se piensa que no le veo Que mueras Vale, acabo de ver una cadena por ahí Que será para... ¿Para qué es esta? No sé para qué es Trampa ahí Está aquí desactivada, creo, ¿no? Moríos los... Eh, ¿por qué no te mueres? Se ha comido en una trampa o algo, ¿eh? Ahí hay algo que hay que matar Este se que queda Y el de atrás Eh, esto me sonaba que echaba fuego Que era una trampa Habla con Rallis, vale Pero... Esto tenía fuego, ¿no? Tiene hielo Creo que esto había que... Pasar sobre ello Para hacer una especie de combinación Y que se abriera la puerta esta Que en esa puerta Está el otro anillo de Acidal Vale, sí No es una trampa en sí Santa coño Creo que el truco era Pisarlas todas Ya lo he hecho mal, ¿eh? Ah, pues no Lo he hecho bien Salta, salta ¿Quieres saltarme? Cago en tu padre, tío A ver ¿Cómo coño lo cojo, tío? Si me voy para abajo ¿Cómo coño lo cojo? Eh... Podría pegarle un flechazo Tirarlo Y pillarlo nadando, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor Eso es más jodido Vale Ahí le he cagado yo Que soy gilipollas Sube, sube A ver Anillo arcano de Acidal A ver este anillo que hace Te permite lanzar los hechizos Inflamar y congelar Y... Antes no podía, ¿o qué? En fin Eh, cofre Fácil Fácil no He gastado una ganzúa Esto ya es muy difícil A ver qué hay por aquí No creo que haya gran cosa Una poción y diez monedillas Pues no sé si debería haber pillado ya Algún... Alguna parte del cuerpo más, ¿eh? Pasó Mierda Mierda Aquí creo que tiene que haber otra parte ¿Me caigo? ¿Por qué puedo? Creo que el grito puede estar aquí Sí, aquí está el grito Pero de momento no puedo Vale, esa es la parte Por la que había entrado Estoy viendo que no me quede nada Que me haya saltado Bueno, de momento Vámonos Y habrá que explorarlo Una vez más, ¿eh? El capítulo, ya os digo Va a ser largo El capítulo va a ser largo Seguramente más de una hora No, realmente no le queda mucho, ¿eh? Pero entre que espero Una cosa y otra Se va a hacer largo Porque llevo ya 45 minutos Y para lo que queda Que... Para lo que queda Tampoco voy a hacer un corte Y lo voy a dejar Para otro capítulo, ¿sabes? A ver, Rallis, hijo de puta Todos los Draugr Han muerto Que sí, que sí Que yo pago ahora, ¿no? Ganado cierta reputación Pero por el oro suficiente Puedo hacerlo Aunque a duras penas ¿Cuánto? 5.000, ¿no? 5.000 Sí ¿Quieres 5.000? Ya sé Con esa cantidad Casi podrías Construirte una casa Pero como yo digo Menuda reputación Tenemos aquí fuera Y el dinero Es lo único Que puede compensar Una mala reputación ¿Tienes el dinero? Toma Soy millonario El dinero me la suda Con esto debería de bastar Vale Pues... Más de lo mismo Volvemos a la arboleda Vamos a esperar 3 días Y ahora sí que sí Ya Va a ser la última espera La última vez que bajemos al túmulo Y prácticamente Poco más va a haber que hacer Va a ser limpiarlo Coger las reliquias que nos quedan Pegarnos con el Acidal Y... Y ya está Vamos a volver a casa Con arma nueva Hombre El Acidal No sé si tenía algún bastón O algo También Aunque el arma Que yo hablo No es No es de Acidal Me la va a dar Otra persona Llamada Rallis Vale Hemos esperado un día A lo mejor No llega la hora Aunque la pelea con Acidal Y todo eso El vídeo va a ser largo Eso sí Pero bueno Si lo hago rápido Lo mismo llega Casi a la hora Pero no No sé Y realmente A lo que es Dragon Board No le queda mucho Tampoco O sea Faltaría lo de La historia principal Un par de cosas En la aldea Alscal Un par de misiones Así secundarias Y... Se acaba Skyrim Luego subiré Varias Bueno No son DLC Son mods De historias independientes Y tal Que crea la gente Hay algunos bastante buenos Y los subiré En una lista de reproducción Aparte O sea Mini historias No creadas de mods Y tal Hay algunas Que son bastante largas Que tengo pensado subir Como por ejemplo Monst pad O elsewhere O algo así Que Se centra En En el reino De los callitas O sea Hay algunas Que sí que son larguillas Pero Nada Gran cosa Eso sí Los de mods Suelen ser Suelen tener Una dificultad Bastante alta O sea Bastante Jodido Aquí está el mensajero Que ahora sí que va a estar Hasta los huevos De mí He estado buscándote Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti En mano En mano Vamos a ver Tengo otra carta de Rallis Pero es la última cosa De él que te entrego Sí Ese lugar es demasiado Para mí Está hasta los huevos ya Este Tanto paseo Tanto paseo Para 20 monedas Y por cierto A este ¿A este quién le paga? Porque yo no le estoy pagando Bueno claro Yo no le mando mensajes A nadie El Rallis Le habrá pagado Mira mira Todo lleno de cadáveres Ahora es el momento De leer los diarios Mi señor Acidal Exige más sangre Y yo se la doy Con sumo placer Las armas de los hombres Contratados son patéricas Así que a veces Hacen falta varias de ellas Para conseguir el efecto deseado Voy a dejar de escribir No hace falta Ha llegado Hora de despertar al maestro Y proporcionarle El destino que merece Por lo visto El tío este El Rallis Estaba poseído Y va Está a las órdenes Del Acidal este Pero creo que No lo hace aposta Me parece Eso es algo Que nunca he llegado A pillarlo Creo que Que está poseído Que realmente No es malo Y ahora tú Puedes pegarte con él Y puedes elegir Si le perdonas la vida Y es tu seguidor O le matas Y le pillas un arma El arma que tiene Es como Creo que se llama Escarcha me parece Es como un antiguo Pico nórdico Pero que es único Vale Aquí ahora Si debería haber algo ¿No? O no Hay un minero muerto Pero ya está Yo juraría Que en ese De todas formas Que me quedan Me quedan los guantes El yelmo La armadura Y ya está Ahí tenemos ya El grito Vamos a quitarnos A ese A ver el grito Debería pillar Los gritos Por consola O algo Si no lo he hecho ya Lo que pasa Que necesito Almas de dragón Y en dragon board Es jodido No puedo pasar Por aquí ¿O qué? No me deja salir ¿Qué grito He pillado? No sé si tengo Algún arma de dragón Cero Los gritos Los tengo todos Creo ¿O no? Supongo que sí Es que Al tener que reiniciar El skydink Lo perdí todo Y tenía todos los gritos Del juego Menos los de dragon board Y tal Eh... Vale Vamos a... Que lo sé A explorar Habrá que hacerlo Por orden Lo suyo Sería Entrar por esta de aquí Pa' atrás Muere No me tires Hielo Que soy muy fralero Esto no le activa El hielo O el fuego O algo Eh... ¿Qué hace? Si no le daba a él No Estaba viendo Si le activaba La fuerza implacable Está bajita Habría que matar dragones O algo O pillar Almas de dragón De alguna forma Esto ya no hace nada ¿No? Ahí hemos pillado El anillo Vamos a mirar Por aquí Seguramente Hay algún sitio Que no he mirado Es por aquí Ahí hay una puerta Podrían estar Los guantes detrás Eh No Eso no lo ha abierto Creo que aquí Ya ha estado antes Si, si Aquí ya ha estado antes Tengo que Ir al punto Que me marcan Esto no se rompe ¿No? A ver por dónde voy No Esto no ayuda Creo que tenía Un poder Que era el de Clarividencia Creo que era Aquí En esto Ilusión Clarividencia Esto me indica El camino Cuando me he perdido Me dice Que tengo que ir Por esta de aquí ¿Y cómo cojones Abre esa? Esto no la toca ¿No? Toca la gallina Más Vale A ver si por el otro lado Hay alguna palanca Oye Esto Ah vale Por aquí he subido Yo Que cojones ¿Hacia dónde? Me manda Para acá abajo Esto es tabú Esto es tabú Si no Me manda Para abajo Vale Me manda Por ahí Abajo Buenas tardes Muere Que mueras He dicho Ahí hay una palanquilla Aquí Creo que hay algo Ahí está La armadura De Acidal A ver Cómo abrimos Esa puerta Con esa palanca De allí ¿No? Vale Aquí hay una ballena ¿Y esto qué hace? Un mini puzzle Ballena y ballena Pues ponemos Dos ballenas aquí Saltas Se traba mucho A la hora de saltar Vale Tenemos armadura 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 de castigo De Acidal A ver qué hace Existe una pequeña Probabilidad De que los enemigos Que te golpeen Con un ataque Cuerpo a cuerpo Queden paralizados No está mal Me faltan Los guantes Que estarán Más abajo Supongo Y esta puerta ¿Cómo cojones la abro? No Por aquí he entrado yo Si no me equivoco Por ahí he entrado yo La idea Es abrir esto ¿Cómo abro esto? Tiene que haber A ver ¿Qué pasa si le doy ahí? Tú quita del medio Que me molestas Tiene que haber Alguna forma De abrir esta trampilla No me acuerdo Cómo era esto A ver Para Y para tú también Que me estás mareando Esto no abre Y si le doy ahora No habrá alguna palanca Aquí dentro ¿No? No No parece Llevamos casi una hora ya Vamos del tirón Lo que dure esto A ver si encuentro Una forma Sé que hay que bajar Por aquí Eso está claro Detrás De la silla No hay palancas No hay nada No sé No la veo A lo mejor Tengo que cambiar La combinación Para tomar por culo Lo he echado a leo Daga nórdica ¿Dónde está? A ver Aliento No, no, no Ataque de lurker Luna de fuego Explosión Bola de fuego mismo Arde cabrón Toma un puñetazo Te voy a matar Te vas a cagar Mira, mira que paliza te estoy dando Chaval Ni a puñetazos A puñetazo más bien No corras No corras Quieto ahí Quieto Hostia, tú tienes toda la vida A ti te doy con la espada Me doy una pereza Hostia, este está fuerte Vale Aquí pueden estar los guantes ¿No? Ahí está el yelmo Es verdad Vale ¿Y cuál es la combinación? ¿Esto qué es? Mandoble de acero Rallis está por ahí No hay ninguna pista Ni nada Podría pillar Staltern de aquí Vamos a pillarlo Aunque no creo que me haga Ninguna armadura De Staltern Si total Ya tengo la del Estigma mortal Un segundo Vale Joder Joder lo que tarde No hay nada más aquí ¿No? No Vale Hay que abrir esto No sé cómo A ver Águila y pet No Águila y águila No Águila y águila No Pues águila y serpiente Esto no va a costar mucho Porque no pueden ser más Que un par de combinaciones Vale Pues probamos Con serpiente Pez De momento Serpiente Pez No Serpiente Y águila Nada Serpiente Serpiente Sí Yermo De acero Ya Aquí hay una cadena ¿Esto qué hace? Me cierra ¿No? Sí A ver el yermo ¿Qué vocabilidad tiene? Yermo de visión De acidal Tus hechizos de conjuración Y runa Cuestan un 25% más Pero se lanzan A mayores distancias Uff Un poco de tontería Me faltan los guantes ¿Eh? ¿Dónde coño están? Mira, mira La he mandado a tomar por culo Me quito a ese Hola, acidal Aquí reviviendo minero ¿Sabes? ¿Tú qué haces, minero? Hostia, que estoy bastante jodido Cúrate, cúrate, cúrate Que te da palmas Tú, para atrás Tú, muere Tú, fuera Coño Que me matan otra vez Está fuerte el acidal, eh El cabrón No te escondas ahí atrás, tío Da la cara Creo que me he comido Un flechazo Que me ha quitado bastante ¿Eh? ¿Quién coño hay más por aquí? Oye, el Raiders Debería estar vivo, eh Claro, es un negromante De estos Y va levantando a la peña Todo el rato Debería curarme, eh Voy con flechas de mierda ahora Me lo cargué Derrota a acidal Acidal, vale La máscara Me faltan los guantes, eh Enfréntate a Rallis Ha revivido Rallis Tú, cabrón Lo vas a pagar con tu vida ¿Qué está pasando aquí? No lo recuerdo Desde que llegué aquí A Colvior He oído susurros Voces Pensamientos Imaginaciones No han hecho más que volverse más fuertes Retumbando Dirigiendo Me desmayé un par de veces Fue 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 justo antes De que los Draugr Se despertaran Tú has matado a los mineros No sé Yo Quizás Es lo Es lo que él quería Ya Solo necesitaba su energía No lo sé Espero que no Pero Quizás Yo Por favor Tienes que creerme Te creo Pero vas a palmar No puedo permitir Que te vayas de rositas ¿Qué? No No puedes Tengo su voluntad De mi lado Él nos mandará A todos Pues está muerto Me acabo de cargar Tío Mola mucho esto Cuando se para ¿Eh? Que me está dando Un puñetazo ¿O qué? Hostia Es rapidísimo El Rallis Este A ver Es una mierda Porque ya veis Todo lo que ha tardado En morir Pero Joder Es rápido Tiene esta arma Escarcha Los objetivos Reciben 15 puntos Daños Por escarcha Salud Y aguante Lo que no sé Si esto cuenta Como antiguo Pico nórdico Para Para poder Sacar Stalring Vale Esto es la salida Hay que buscar Los guantes De acidad Creo que es lo único Que me queda Y ahora cuando Porque mi armadura Está encantada ¿No? Coraza Tal Tal Si Si no me la cambiaba Danzúa Oro A ver si por aquí Me encuentro los guantes Que no creo ¿Habrá algún libro negro? Si hay uno ahí Hay un libro negro aquí Gemas de alma Tinerillo Pues el libro negro Para el siguiente capítulo Depósito de Stalring ¿Y esto que hace? Esto es para subir Voy a probar una cosa Voy a tirar El antiguo pico nórdico Aquí A ver si con el Con el otro Puedo Si me deja Con el de escarcha Pues este me lo voy a llevar Encima Pero vamos a ir a buscar Los guantes Ahora Si termina ya Vale A ver esto A donde me lleva Esto me llevará A la salida Pero los guantes No sé Donde pueden estar Hay que leer el libro negro Que está ahí abajo Es que los guantes Me parece que eran El objeto más oculto De todos A mi siempre me ha costado Encontrarlos No Ahí no Coño Que me caigo A ver Sé que estoy volviendo Pero Es que el otro camino No me convence Ese camino de allí Si tuviera Torbellino arrollador Porque si no No subo Ni de coña Bueno Puedo hacer esto TCL Y TCL Aquí ya he estado yo Antes Yo creo que Pueden estar por aquí Por esta zona No sé Esto es lo de las arañas No tiene pinta De que sea aquí Yo he entrado Porque ¿Por cuál había entrado? No Esto me lleva a la salida Yo he entrado Por esa de ahí Así que Esa de ahí Y la de arriba Estarían miradas Esta de aquí Es la del principio Así que En teoría También Y esta Yo creo que Esta es la misma De antes ¿No? No Esta es otra A ver Esto ¿Dónde me lleva? Me lleva por aquí Pero aquí Ya he pillado Una reliquia Así que La otra No creo que Este ahí Al lado Y por aquí Abajo No sé Es que Es el único Camino Que se me ocurre A ver Esto estaba Todo mirado Aquí hemos pillado El yelmo Y luego aquí Es donde Nos hemos enfrentado A Rallis Y hemos salido Por ahí Que no hay más salidas Por aquí Vale Así que Por aquí No es Entonces Aquí el libro negro De nuevo Y por aquí Atrás No habrá Nada ¿No? Vale Vámonos Para arriba Luego Va a volver Que bajar Para el libro Negro Y tal Voy a tener Que volver A bajar Pero bueno Pues no De un input He de a donde Pueden estar Los guantes Como no sea Por aquí Por el principio Pero no tiene Pinta A mi es que Me sonaba Que había algo Por aquí A ver Vamos a quitar Este de aquí Un doble nórdico Antiguo No Esto es como Muy del principio ¿Sabes? Aquí es imposible Que estén Ahí es imposible Aquí cogimos Las botas Si no me equivoco Que en realidad Estaban aquí Caídas Podría haber Algún camino Por abajo O algo Yo Lo que creo Es que están En Detrás de alguna Puerta Que tengo que abrir Con una palanca Esa es mi Mi sensación Que hay alguna Puerta que no he abierto Con la palanca Así que Vamos a mirarlo Un segundito Aquí No recuerdo Que cogí Eso Lo cierro Aquí nada Vale Pues Por aquí Esto es lo De las arañas De nuevo A lo mejor Me estoy saltando Alguna palanca Oculta O algo Eso que ha hecho Creo que me ha cerrado La de allí No A ver No sé Si toca Alguna más Aparte de esa Pero en este piso Ya parece que no Bueno si Al final me mato Yo solo Pues bueno No tengo ni idea De donde están Los guantes Así que Lo miraré Para el siguiente capítulo A ver donde están Los pillo rápido Y nos vamos a mirar El libro negro De momento Voy a dejar aquí El capítulo Bastante largo Una hora y Trece minutos Pero No ha habido Forma de hacer Esto más lento Más corto Así que nada Lo dejamos aquí Y poco más Nos vemos en el próximo